Impacto en la comunidad educativa con ceremonia con himno nacional incluido y números artísticos que dieron la bienvenida en la Escuela Litoral Austral a la publicación periodística El Litoralito que fomenta estilos de vida saludables a los estudiantes y su entorno. Un producto desarrollado por un equipo de alumnos que con cámara y grabadora en mano dieron vida con la asesoría de la Ceremi de Salud a esta iniciativa. Lo que es experiencia ha sido muy bien ya que hemos podido escribir muchas cosas que a nosotros es de nuestro interés, como el tabaco, la alimentación saludable, el cuidado que hay cuando se toma el alcohol igual, ha sido muy buena. Muy bonita, para mí sería agradable porque estaríamos haciendo como algo para la comunidad. Es bueno para todos los niños, yo me encargo sobre la salud saludable para todos los niños y ella se encarga sobre los deportes. Sí. ¿Ah, tú escribiste deporte? Sí. ¿Y cómo fue eso? Sí, fue interesante saber sobre lo bien que hace el deporte a la salud, sobre todo a los niños. No nos imaginamos que crearíamos un periódico tan bonito y hermoso, bonito, no sé, no sé cómo lo cuenten ustedes, que sea saludable. Quizás en algún momento soñaron con entrevistar, grabar o tomarse una fotografía con alguien importante de la comunidad. Estos soñadores formaron parte del taller de periodismo escolar de la escuela. Son responsables, esforzados, generosos, solidarios. En una palabra, son talentosos. Muy contentos porque este es un proyecto en el cual la Seremia de Salud, en unión férrea con la comunidad educativa, logra sacar adelante una idea, una idea que involucra a los niños, involucra a los profesores, involucra a la salud y que generalmente se transmite en las familias de todos los habitantes de la localidad. El producto de 12 páginas aborda a través de artículos, columnas de opinión y entrevistas, temas como el bullying, impacto ambiental, fomento de la actividad física, tenencia responsable de mascotas, marea roja, alimentación saludable y daños al tabaco, entre otros temas. Las reacciones no se hacen esperar. ¿Qué te pareció? Bacán. ¿Cómo estuvo? Bien. Eh, bonito. ¿Ah? Bonita porque es primera vez que lo haces. Emusiosa. El proyecto periódico Saludables, que también se materializa en la Escuela República Argentina de Coyhaique, viene a ser una experiencia piloto, enmarcada en el Plan Regional de Salud Pública 2010, la cual pretende ser replicada al 2011 en más establecimientos educacionales de la región para fomentar una mejor calidad de vida en la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.